Hola lanzas, Colombia a través del arma de artillería de su ejército EJC ha seleccionado la solución de Barak MX de Israel Aerospace Industries, IAI, como su futuro sistema de defensa antiaérea en desarrollo de su programa Sistema Integral de Defensa Nacional, SIDEN. La decisión fue tomada el pasado mes de mayo luego de que la Junta de Oficiales integrada por tres mayores generales, cuatro brigadieres generales y un coronel, encabezados por el general Jairo Fuentes Sandoval, examinaran las presentaciones técnicas realizadas para tales efectos. Durante el encuentro se discutió la posibilidad, sugerida por uno de los generales presentes, de solicitar demostraciones sobre el terreno de los modelos ofertados por Francia, Israel y Turquía. Sin embargo, finalmente la Junta tomó la decisión de seguir las recomendaciones del viceministro de la Defensa para la Estrategia y Planeación, de no dilatar en el tiempo del análisis. Otro argumento a favor era que las conversaciones en torno al Barak se remontan a 2018 y, según el viceministerio, es el que mejor se adecua a las necesidades operacionales de las fuerzas militares, considerando además que el mismo había sido seleccionado también por la Fuerza Aérea dentro del SISDAN y por encima de otro sistema también de fabricación israelí. Estas consideraciones llevaron entonces a la Junta, una vez finalizada la reunión en horas de la noche, a tomar una decisión. Aprobar unánimemente que el sistema que mejor cumple con los requerimientos doctrinales del Ejército es el presentado por la casa fabricante IAI Barak MX, el cual fue el que obtuvo mayor ponderación en el análisis técnico. En este mismo apartado, la Junta sugirió también la adquisición de un sistema de defensa aérea portátil, precisando que se sugiere que los excedentes financieros del proyecto sean destinados en la adquisición del sistema Armand Pads para complementar la protección de la batería, sin ser más específicos o concretos respecto del sistema a evaluar y escoger. En la decisión tomada por el Ejército se tuvo en consideración que esta nueva versión del Barak puede integrar de manera más efectiva los misiles empleados en los diferentes rangos de alcance del sistema, 15, 35 y 70 kilómetros, ofreciendo una mayor y mejor cobertura y negación del espacio aéreo 360 grados, dadas sus características de adaptación, configurable y escalable, y la posibilidad de detectar y abatir múltiples blancos, entre ellos drones UAV-ART. Cabe anotar que la versión MX Land Deployable, Centro de Gestión Radares Lanzadores, se caracteriza por su alta movilidad, con tiempos de despliegue y traslado temporales más cortos que los sistemas similares, haciendo más fácil su maniobrabilidad y más difícil su detección. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.